En definitiva, más allá de la situación del techo, lo quirúrgico, lo que estaba en juego era la atención de la gente, la salud de la gente. Cómo mejorábamos esa situación, más allá de la contingencia del momento. Y decidimos ir por una solución estructural. Digo decidimos porque fue un producto de la conversación. Nosotros, ustedes saben, la Intendencia Paisandú tiene por presupuesto departamental que ha llenado una partida al hospital, producto de un porcentaje de las mutas que ha recabado durante el año. Por una cuestión de logística financiera, generalmente las partidas las entregábamos sobre el final del año. Porque, claro, la Intendencia tiene tantos compromisos asumidos que va ejecutando, y estamos en la etapa de plena ejecución, en la medida que va administrando bien sus recursos. Pero nos pareció que era importante tener un adelantamiento en esa partida para poder aportarlo y que pueda ayudar a resolver prontamente esta situación. Y después irá avanzando. Entonces, bueno, en el día de hoy lo que vamos a hacer, reitero, pasó una semana a asignar, entregar este cheque, por un monto de 4.527.000 pesos al Hospital Escuela Litoral, con destino a esta reparación. Obra que venimos de visitar y que la dimensionamos y que por supuesto va a ser importante, y que en su primera etapa va a estar, digamos, en el corto plazo, después en el doctor Carambula, va seguramente a explicitar mayores detalles. Así que, reafirmar la vocación de la Intendencia, en poder dar una mano, en solucionar un problema que estaban atravesando 60.000 usuarios del departamento de Paisandú. Por supuesto, ACE tiene una red de atención en todo el país, pero en la medida que podamos hacer que la gente tenga intervención en el departamento, la gente y su familia, ¿no?, se beneficie.